Si quieres tener éxito, nunca te sientas inferior a aquellos que se creen superiores a ti. Incluso la lluvia que cae desde lo alto siempre termina a nuestros pies. No te enamores de la mujer más bella del mundo, sino enamórate de la mujer que hace tu mundo más hermoso. Si ves a alguien odiándote sin razón, ten en cuenta que tienes algo que la admira pero se niega a apreciar. Antes de hablar, asegúrate de que tus palabras pasen por estas tres puertas, ¿es verdad? ¿Es bueno? ¿Es necesario? No es la altura, ni el peso, ni los músculos, ni la belleza, ni el dinero, ni el poder lo que hace a una persona grande. Es el corazón y la humildad. Para tener éxito en la vida, hay relaciones que debes cortar, lugares que debes evitar y personas con las que ya no debes relacionarte. Aprende a dar tu ausencia a aquellos que no han comprendido la importancia de tu presencia. Recuerda que si no vienes de una familia rica, entonces la familia rica debe venir de ti. Gracias por más consejos, suscríbete.